de la universidad distrital en la localidad de Ciudad Bolívar. Se presentaron disturbios en cercanías a la universidad distrital en el centro de Bogotá. Buenas noches, una batalla campal se presentó en las últimas horas en inmediaciones de la universidad distrital de Bogotá. De otro lado, en la universidad distrital estaba todo preparado para una nueva jornada de protestas y de choques con la policía. Sin embargo, varios jóvenes reconocidos dentro de los denominados capuchos hablaron con nosotros y evitaron los enfrentamientos. Era muy pasivo. El movimiento estudiantil aquí en Ingeniería no era tan, o sea, sí protestaba y se unía a algunas causas justas, pero no era de cada semestre, se le está contestando y estar eso. El estudiante de Ingeniería siempre está ocupado, corriendo con sus cosas, porque siempre es muy fuerte. Y el momento en el que dice el paro, el momento en el que dice la asamblea, es para ir un descanso. Oiga, me quedo tiempo para hacer tal cosa, y se ha recorriendo hacer tal cosa. De pronto muchos compas también se quieren graduar y de verdad es eso. Bueno, tiene más proyectada cómo terminar su carrera rápido y salir. Yo diría que se fundamenta en el mismo hecho de que no le gustan casi los géneros, la política y nada de eso. El país tiene que ser gobernado por las juventudes que tienen una mente más clara, otra concepción de lo que es el desarrollo humano. Yo sí creo que hay que agradecerle a todas las personas que han dado la vida por este país y que lo siguen dando. Y yo cuando veo a toda esa gente que se sacrifica, a veces en una marcha se quedan sin un ojo o los matan. ¿Cierto? O a veces de otras maneras, no precisamente marchando. ¿Cierto? Luchando por este país. Y uno aquí en su comodidad acaba en la ciudad. ¿Cierto? Yo a veces digo en comparación uno es un cobarde. Y sí. Nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable.